¡Aplausos para recibir a Diego Pérez! ¡Qué bien la presentación! Muchas gracias. Lo mínimo que te mereces. Lo mínimo que te mereces. Bienvenido. Lo mismo de vos también. Seguramente si laboraría con vos, opinaría también lo mismo. ¡Ay, qué lindo! ¡Defila! ¡Defila Diego Pérez! ¡Defila Diego Pérez! ¡Defila Diego Pérez! Diego Pérez. Nació en el enero del 60 y... ¡Cuatro! ¡Sesenta y cuatro! Che, no hablamos de la moda, ¿no? No, deja, deja, gracias. Ya está. Hablá de la nota con Luis Miguel. No tengo ningún problema. Sentate, sentate, sentate. Yo me banco todas las... ¡Ay, balta el cuero! ¿Cómo estás? Espectacular. Estás con Lizzie Tagliani en teatro. Estamos con Lizzie Tagliani haciendo una gira muy exitosa. La verdad que muy bien este fin de semana. Nos vamos afuera desde... Al Chaco nos toca Corrientes, nos toca... Roque Sáenz Peña y Canin este jueves. Así que muy bien. ¿Cómo es esa gira? Contame ese micro de gira. ¿Por qué no? Debe ser intenso. Mirá, tenemos... Este viaje tenemos de acá al Chaco, que son como 16 horas. Ya llevo como siete películas yo. Cada uno se va organizando. Ah, muy bien. Y después hay también una organización de picada y de queso. Juegan cartas. Jugamos a las cartas, tomamos mate. ¿Cómo son los equipos de la carta? De truco. Con Seba. ¿Vos con Seba? ¿Contra Popoy? ¿Lo tenés a Frank? No. Ah, bueno, gente de la técnica. Claro. Los mates, ¿quién los Seba? Generalmente Maggie Bravi o si no también Gladys Ragona. Ah, Gladys. A lo mejor en Ciclí Coro. Pero Maggie es una de las cebadoras oficiales también. Ahora te has convertido en un actor de teatro, ¿no? Básicamente hace muchos años que haces teatro interrumpidamente. Lo que pasa es que cuando yo empecé esta carrera, yo empecé formándome como actor de teatro. Empecé a estudiar con Carlitos Moreno y con Lito Cruz. Luego fui con Brisky, después con Agustín Aleso. O sea que el objetivo principal era hacer teatro y sigue siendo. A mí me gusta mucho el teatro. Te gusta, sí, sí. Siempre digo, si algún día bajara un ángel y me dijera cuál de todos los medios elegís de acá hasta que te mueras, yo siempre digo tener siempre continuidad de trabajo que es primordial para todos nosotros. Para los actores sobre todo. Pero siempre el teatro. A mí el teatro, mirá que a veces te perdés cumpleaños de tus chicos, te perdés cumpleaños propios porque estás ahí. Día del padre, a lo mejor toca gira, día de la madre. Sí. ¿Qué tiene de especial para vos el teatro que por ahí no lo tiene la televisión? Mira, ahora estamos, por ejemplo, en vivo, ¿no? Pero digo, la gente está atrás de una camarita. Salís a la calle y a lo mejor te dicen te vi. Pero digo, cuando vos estás arriba del escenario y haces comedia, sobre todo, que nosotros lo que hacemos y buscamos es que la gente se divierta con lo que haces, cuando tenés la reacción inmediata y esa risa y el aplauso, y a veces risa y aplauso las dos cosas, y terminar una función y de repente estar, como digo, en el chaco y que termina la función y todo el mundo se te pone de pie para agradecerte, eso es una emoción tan grande que no lo tiene ningún otro medio. ¿Y la gira qué tiene de diferencia con hacer teatro acá? ¿Cómo es llegar a por ahí? Porque hay pueblos que recorren por ahí que son chicos. Se labura más en la gira, mucho más. Mucha gente te encontrá que lo primero que te dice yo nunca había ido al teatro. Ay, qué lindo. Y eso... Ahora, y justo con vos va la primera vez. Bueno, pero lo bueno es que no tenés que comparárselo. No tenés que comparárselo. Qué mala puttería. Es bárbaro. Qué mala puttería. Pero vos sabés qué lindo, la gente lo recibe como si vos vas, no a su pueblo, sino a su casa. Eso es bonito que tienes. Claro, sí. Entonces te reciben, te hacen cartas, te hacen dibujos, te regalan algo. Es maravilloso. Qué bien. Es maravilloso. Bueno, y aparte Diego, que bueno, lo he visto, obviamente, creo que el 90% de las cosas que hizo, también es muy bueno, y es muy polémica la frase que voy a decir, es muy bueno haciendo llorar, porque lo he visto en dos obras de teatro donde nos ha hecho emocionada misma y mujer. Te hace de reír y te hace de llorar. Es Sandrini. Es el nuevo Sandrini. Es Franchella. Y una novia que me decía que no quería que bese a ninguna actriz. Yo me decía, vos tenés que ser como Sandrini. Y le digo, ay, qué bueno. Sí, bueno, pero ¿por qué la hacía reír y llorar, pero no besaba? Lolita Torres, otra. No, está más cerca de un Sandrini. Sí, sí, sí. Ojalá. Y aparte, yo presenté un momento muy lindo en su vida, que fue cuando Suar te llamó para hacer la película Apariencias. Ah, Apariencias. Que fue tu debut en cine. Estábamos juntos en la radio en ese momento. ¿Yo no se puso a llorar? Estaba excitadísimo. No, 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 no. Estaba muy, muy contento. Bueno, hablando... ¿Ustedes eran pareja? ¿Ustedes eran parejas? Sí, todo. Sí, pareja artística. Y con Andrea del Boca. Pareja de habitación. Con Andrea del Boca. Sí, pero vos sabés que... No te pagó Andrea, ¿no? No, no, no. No pagaba Andrea. Era producción de polca. No, porque era polca. ¿Viste lo que dice el negro Dolina? Que los que hacemos actuación hacemos todo para levantar mujeres. Sí. Y bueno, mi primer beso fue a Adrián Suárez. Se ha razón, claro. El cómico no tiene como mucho beneficio a la hora de dar un beso en esta carrera. Bueno, te pregunto por eso porque ahora está estrenando nueva película. Sí, 10 menos. ¿10 menos? A partir de este jueves. Que se hizo justo en San Martín, ¿no? Se hizo en San Martín. Sí, la verdad que cuando me llamaron y me dijeron que era una película para filmarse íntegramente en San Martín, a mí me emocionó mucho. Sí. Sí, es la primera vez que me llaman para un protagónico, cosa que también me encantó y me asombró. Las cosas que le pasan a uno, ¿no? Me llama el productor Carlos Pivorás, que se llama el productor, y me dice, mira, te quiero alcanzar un guión para que puedas leerlo porque me gustaría que participes en la película. Sí. Y le digo, ¿y con quién sería la película? Y me dice, depende de vos porque el papel protagónico es para vos. Yo casi me caigo. De espalda, te lo juro. Porque, viste, uno más allá de los años que tiene en esto, la capacidad de ser raro. Sí, es un elenco hermoso. La película es una comedia muy entretenida. Es la historia de una persona que es muy católica. Es más, es el monaguillo de la iglesia y el cura es su amigo también de toda la vida. Pero resulta que... ¿Vos sos esa persona? Yo soy el monaguillo que resulta que su mejor amigo lo traiciona en el trabajo para tener su puesto. La Chipi, que es mi esposa, me engaña con mi jefe. Y me dejan afuera sin trabajo. Y en un mismo día me quedo sin trabajo, sin amigos y sin esposa. Ah, mirá. Entonces este hombre que fue toda la vida muy católico, le dice a Dios que a partir de este momento va a ser los mandamientos, pero al revés. Ah, por eso 10 metros. Está bueno. ¿Cuándo se estrenará? ¿Cuándo se estrenará? En el jueves en el Gomón y en las mejores salas de tu barrio. Las mejores salas. Muy bien. Sí, estamos muy contentos. Re contra contentos. Qué genial. Vamos a ver algo porque están los dos juntos. Y vos decían, fuimos pareja artística. Fuimos pareja. Han hecho grandes cosas juntos. Hemos dormido en albergues transitorios. No. ¡Ay, chicos! ¡Qué lindo para que nos cuenten eso! Con el espejo arriba, cama redonda, con sabanita y cuero abajo. No, pero contemos porque si no va a quedar como... Sí, sí, sí. No, porque era más barato que para él. Él insistió, ¿eh? No, no, no. Sería la segunda vez del día. Porque fuimos a cubrir Argentina-Brasil en Río de Janeiro. Esas cosas que se le ocurren a Tinelli cada tanto. Sí. Hoy vas a Río de Janeiro. Cuando llegamos a Río de Janeiro justo había un congreso cardiológico y no había hoteles. Tuvimos que parar en una albergue transitorio. Todo. El Burka, Freddy, Figurete, Chato Prada, Sopa. Ah, pero era una... Sí, sí. Y dormimos en una cama redonda de... ¿Qué? Con bombachas comestibles. ¿Pero sabés lo más? Imagínate, nos trajeron... Escuchá, Matilda, nos traían el desayuno por el agujerito. Y había todo bombachas comestibles, juguetitos. Ah, me la pasaron bomba. Yo la bombacha me la comí, no sabés. Vamos a recordar. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Y aparte, ¿qué? ¡Qué caradura que era! Y terminó mal algo de todo esto. Bueno, y Miguel... Pero no tenía nada guionado nunca, era todo totalmente improvisado. Resortes, resortes. ¿Al principio sí? Más que nada, resortes. Y después ya la mirada. Colchones, no, ¿no? Y aparte ya me gustaba más hacerlo relleno. Sí. La gente tenía una mecánica que ya... Como me veía a venir, sabía qué preguntas hacer. Claro. Pero él era recontra difícil. No, no sea buen lugar. Me estás cargando, no era fácil. No era más difícil. Espera, no se escuchó nada la nota, así que volví de nuevo. No, no. ¿Volví a entrar? Hola. Contá lo de Dualde, que me hiciste tentar con Dualde. ¿Siempre te acordás de...? ¿De cuál o de Dualde? ¿Eso fue cuando fuimos con nuestras viejas? No, eso fue con la esposa. Fui para hacer una nota Dualde cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Es un talado. Porque yo sé las cosas que le causan gracias a él, como él sabe de mí. Porque Diego recién decía que no le andaba el micrófono, que a él le divertía hacerlo reír a José. A José. Y vos sabés qué... Le digo, ¿con quién lo vas a confundir? Yo siempre lo confundí. Y le digo, no te voy a decir nada. Pero la verdad que no le encontraba parecido. Entonces... Yo ahora le digo, perdón, no lo conoce por Dualde, ¿eh? Lo tiene a Dualde. Claro. Pero no lo conoce quién es. A lo mejor si se saca el casco... ¡No! Cuando dejo se saca el casco... Se saca el casco de una pieza. ¿Te acordás? Casi me muero. Me quiero muerder. Me muero, claro. Nosotros tenemos un código, ambiente artístico, que para desear suerte decimos mierda. Mierda. Mierda, mierda. Con Cavallo. Primero vamos a hacer nota con Cavallo. Y le digo a Cavallo, bueno, Cavallo, mucha mierda, ¿eh? ¿Cómo? Me dijo este... ¿Cómo? No, no, qué suerte. Pensé que le hubiera dicho que salga la mierda. Que hubiera sido fantástico. Que hubiera sido fantástico. Pero igualmente ustedes, en ese sketch, más vos que José María, se desquitaban, ¿no? Con los que se creían grandes estrellas y la verdad es que cantaba mal a Cristian Castro en la cara. A Pavarotti le dijo que cantaba mal. Bueno, tampoco costó tanto. Tampoco costó tanto. Bueno, miren, a eso me refiero. Shakira, Talía, estaban como con todo. Mirá, Barbie, escuchá. A eso me refiero. Una vez nos tocó en el Colón. No, porque la verdad, hacían entrevistas a gente que por ahí era muy buena, muy talentosa, y la verdad hacían gente que, notas a gente que tenía mucho nombre, pero la verdad que de talento nada. Ahí nos lucíamos. Ahí nos lucíamos. Ahí viví varios. Y después nos tocaban, nos tocaban algunos, por ejemplo, nos tocó una vez en el Colón con Plácido Domingo. ¿Qué le decís para jugar? Claro, y nos contactaron ellos a nosotros para que le vayamos a hacer una nota. En el escenario del Colón. En el escenario del Colón, después de terminar la función de Sansón y Dalila. Nos hicieron 300.000 recomendaciones, nosotros dos de Smoking, ¿te acordás? Que decíamos, no vamos a entender nada de la ópera, y la pasamos bárbaro porque era subtitulada, entonces entendimos todo. Entonces, mil recomendaciones, ojo, no se zarpen, pero viste, es como que... Claro, a mitad de calor, ¿qué le dijiste? Nada, primero lo confundí con Alberto Cortés, que es bastante parecido. Encima estaba todo el coro atrás que miraban como diciendo, a ver cómo lo toma él. Estos son los tipos que son grandes de verdad, lo que son grandes de verdad lo toman bien. Entonces yo le digo, esto en algún momento se corta, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Y yo ya tengo el curro para vos, le digo yo, cantar el gordo de Navidad. Entonces no era una crítica, sino que eran a lo mejor chacalillos que tenían que ver con la carrera. Bueno, pero a Luis Miguel se lo hicieron. Claro. Fue lo único. ¿Te acordás cómo fue al principio? Hola, ¿cómo les va? Los veo, ¿te acordás? Sí, 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 es verdad. Pero nunca les pasó con una figura internacional, los veía ahí cubriendo alfombras rojas y todo, y que los bajen de algún lugar porque, no sé, o sea, hoy por hoy como que se manejan distinto las cosas. Antes era diferente, antes era como había más libertades. En el Oscar fuimos sin ninguna acreditación. Sin ninguna acreditación, colarnos, pero puramente colados. Hoy por hoy es imposible. Colado completamente. Bueno, Junet Paltrow, no sabíamos, no, vos sos el invitado, contálo vos. A ver, ¿qué pasó con Winnie? ¿Laburamos invitado? Tenía, claro. Lo traigo invitado y cuento yo. Pero se acuerda de la anécdota, por eso. Bueno, pero es como un homenaje a los dos, es más, te querés decir. Viene la Paltrow, que es una belleza así. Y además para en el momento que era... Top, top, top. Y viene y los dos miramos, qué linda que es. Y ya grabando, le das... No, no, algo del peinado le dijiste también. El peinado que se hizo, ¿no? Entonces ella nos miraba, se quedó en el medio. Nosotros aprovechando esta argentinada que tenemos nosotros, que no nos entienden, y de repente nos mira y dice, ¿quieren que la hagamos en castellano? No, le dicen nada. Porque habla perfecto español. Habla perfecto español. Nos mató. La verdad que nos mató. Que buena onda, eh. Divina que los escuchó y les remató. Hubo otro... Liv Taylor también, no, Liv. El padre. El padre, sí. El padre, un fenómeno. Sí, el de David Mith. La Cuchinota, ¿te acordás? La Cuchinota también. La Cuchinota estaba. Dos veces le hicimos. Y nos metió en la RAI, ¿te acordás que nos metió? No metió... A Michi Argentina y nos metió en la RAI ahí. Ahora, porque además hay muchos que ni los conocían, Porque acá los argentinos Saben cómo viene, cómo va a ser Después teníamos algunas que eran muy genéricas Que no eran a lo mejor con una persona Pero nosotros nos metimos en las corridas de toro Sí, Pamplona Hicimos Pamplona, hicimos la tomatina La tomatina, papado Y hacíamos nota de color Y el anda, ¿a quién se le ocurrió? El famoso anda Salía espontáneo solo Siempre era bueno, saludo a Marcelo Chau, chau, chau y listo Y un día, claro, estábamos cargando Generalmente hacíamos con gente en la calle Que le preguntábamos cómo veía la ciudad de Buenos Aires Y según lo que dijera, yo seguramente lo cargaba con algo Y en un momento dijo Bueno, quiero mandarle un beso al mejor conductor De la televisión argentina, qué sé yo, qué sé yo, cuánto Y José le hace así al tipo Y se fue Y nos gustó Vamos a hacerlo siempre los dos Así que la verdad que lo disfrutamos Gracias, Diego Pérez No, por favor, anda ¿Ya hay que despedirlo ya? Se despide solo Porque hay cartel ahí que nos tenemos que ir Está bueno porque tengo que llevar a mi hijo a fútbol Que juega igual a pesar del paro general Muy bien Juega igual ¿Dónde juega? En Parque Chas Está jugando al fútbol Está a ser un minuto porque no hay nadie en la calle No hay nadie No, hay gente, yo vi bastante Ahora en coche, bueno, como no hubo mucha movilidad Chicos, yo les digo esto Gracias por la invitación Porque llegan los Juegos Olímpicos Y llega Tripa, que es un crack con su mujer Que canta como los dioses Quiero decirles esto La primera semana del cine nacional Marce, que vos sabés mucho de esto Si nos pueden dar una mano Saben que es primordial Porque si no la segunda Ya no existís más Yo recién ahora estoy empapándome de lo que es el cine Así que si pueden ir a ver 10 menos Pero no es darle la mano Porque dar la mano parece como que vos decís Vayan a vernos porque es un plomazo No, vayan a vernos porque serán divertidas No, películas que pasan muchas veces Dicen, no, la segunda semana Porque siempre decimos lo mismo El jueves se estrena Y el lunes los dueños de la sala Reprograman Reprograman Entonces si el fin de semana Juega, viernes y domingo No tuvo buena repercusión Una media Le sacan salas No, pero el cine en una mano por ahí es En vez de irte a los centros comerciales Enorme que tenés en la esquina Tomarte el trabajo de ir a la esquina Total, la otra seguro va a estar ¿Es padre hermanocho? La otra semana va a estar seguro No te preocupes Un aplauso para Diego Pérez Que estuvo con nosotros Te quiero, Diego, saludos Para la familia No, fui yo, fui yo Fui yo con el saco Fui yo, mala mía Fue